¿Qué pasó, mi niño, mis niñas? Sale. No, no la pagues, no me voy a voy a ir. Tal vez se pregunta por qué ando tan activado, pero es que porque estamos en este panteón, en este panteón, y tuve que beber bebidas energizantes en el video del Triki. Justamente venimos de ahí. Sí, digo, la mayoría de bebidas. ¿Cómo andamos? Yo también yo. Madre, me asustaste a la verga, güey. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué tranza con la panza? ¿Qué rollo con el hoyo? Uy, recorcho, él es. Payasísimo a la verga. Están haciendo clases de filmación con iPhone porque yo siempre voy con la cámara, pero la cámara no me da el ancho, pues. Épale. ¿Tú sí me das el ancho? No, que después te lo bajo ancho. Míralo ahí. Venimos del canal mío. Estamos grabando un campamento durmiendo en un panteón. Efectivamente. Y vamos a subir dentro de una tumba. Digo que es algo que no deberíamos decir porque está en el título, güey. Bueno, pues sí, tiene razón, pero vayan a mi canal a ver la primera parte para que vean cómo todo. Es que el Triki está chiquito y no sabe. Vamos a continuar con este video. Vamos a empezar poniéndolas, pues, las camas que conseguimos en el canal del Triki. Vamos a instalarlas en la tumba y vamos a proceder a... Explíquenle a la gente en qué tumba... Bueno, que no, no le explique, que vayan a ver todo el canal, güey. Y vamos a proceder a descansar. En paz. No. Prefiero descansar... Sin en paz. Sin paz. Eso, mira, yo no lo he decidido. Supuestamente lo que hice las creencias es que lo decide otra persona. ¿Qué, güey? Se escuchan rueditos, güey, pero se escuchan ruidos, pero hay muchas cucarachas, güey. Y te venden mucho humo aquí. Fuck you. La toma, pues. Hay muchas cucarachas. Hay un cucarachero. Vamos a proceder, entonces ya me estoy aburriendo de decir pendejadas aquí. Sal. ¿Qué rollo? ¿Qué procede ahora entonces, carnal? Pues... Ah, la cama del Triki, la cama del Triki. La cama que conseguimos. Te trajo el quinceaje, te trajo el... Es... Spring... ¡Ey! Esprinder... ¡Bah! Esta fue la cama, el colchón que yo encontré en el panteón. Ay, ¿la tuya? ¿Está algo dura o no? ¿Está algo dura? Sí, sí, sí. Está algo dura la verdura. Instalamos estas veladoras porque aquí vamos a estar y necesitamos, por cierto modo, luz, ¿no? Mira, llevan una cucarachona para adentro, para tu casa. No es bueno de lograr el pedo. Aquí donde vamos a pasar, el resto de la noche, vamos a dormir aquí. Ya son pasaditas de las doce de medianoche. Andamos medio agarrando cura porque la neta yo no quiero meterme en el mug de miedo, meterme en el mug de... Yo siento que ahorita que nos metamos y ya no haya fuego. O sea, va a acabar ese cerro de... Es que, Simón del Contorreo, ¿sabes por qué? Porque ya estando adentro siento que estamos más expuestos a que pase algo. Acabrón, la neta. Vamos a meternos ahorita porque... Se trabó, se trabó, se trabó, se trabó. Es que sí me da miedo. Se le trabó la máquina al viejo. A ver, ¿te echó aceite o qué? Tú metes, tú metes. ¿Te echó aceite? Tú metes. Yo me voy a meter. A ver. A ver, tú no me saco el patio, viejo. Como ya te dije hace rato, el primer paso es ponerte esta manera. Ah, ¿se ocupa? ¿Se ocupa? ¿Es parte de él? ¿Se ocupa? ¿Se ocupa? ¿Se ocupa? Ya. Técnica, técnica. Vean la técnica del niño como se mete a la tumba. Para ingresar. Está acabando fuego, eh. Rata inmunda. Espérate, échale aquí en luz. Gira, gira, gira. Sale. Mata de inmediato, dice. No, se fue la bucaracha y ahí va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ey, déjala ir, déjala ir, con Dios. Bueno, ahí te va a la cama. Primero la cama mía. Te va a la cama. Pues a la cama, ¿dónde te quieres dormir tú? Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Una botella. No toques, no toques nada, güey. No toques nada, puede ser brujería o algo. Pero está trabajado esto, güey. O sea, está 18. ¿Tiene cinta, carnal? ¿Neta? Sí, güey. No, toques, güey, por favor. ¿Y cómo la sacamos? Así, no lo sé. Tira esto. No. Tíralo para allá. Ay, ¿cómo sacamos eso, carnal? ¿Va a estar en contacto con nosotros? Tire, espérense encima. ¿Eh? Tire, espérense encima. Ey, esta madre tiene una modificación con un carnal. Mira, tiene cinta negra, ¿verdad? Sí. Está rara, güey, ¿eh? ¿Qué pedo, carnal? Esta madre es... Alguien lo hizo así, pues. Sí, está, 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 está. Está rara. Avientala, avientala, avientala. Ahí está. Yo no sé qué sea eso, la verdad. Si hay alguien o un experto que nos puede explicar qué es eso. ¿Allí en los comentarios? En los comentarios o no sé. Yo supongo que alguien va a saber. Háganos el favor de explicarnos. Bueno, vamos a preparar este cuadro. Yo pienso que vamos a aventar el comprito para allá, güey. Sí, güey. No, para instalarnos de algún modo, güey. Me da un chingo de dependiente que salga una lima. Ven, amigos, aquí está el... ¡Ay, no me quites la luz! No te lo levantaste, estúpido. ¡No me quites la luz! ¿Qué te pasa, Iota? ¡Ey, ey, ey! ¡Pásame la lámpara de un paro, güey! ¡Ya no andas cagando tú, me feo! ¿Por qué te empantas? ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué te empantas, güey? ¿Te sientes bien gacho solo aquí? ¡Ah! ¡Ay, lo hago aquí! Güey, quiero que vean. Ahí está el panteón. Ven nomás. Mira, 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 mira. La luna me pedí, güey. ¿Está vivo o qué? Esta araña. No, está fallecida ya. Ok. Ya está descansando en paz. Ponte a limpiar, ponte a limpiar, pues. Para que no te metes tú. Porque yo me metí ahorita. Ah, sale. Alimaña. ¡Ánimal rastrero! Mira, vamos a sacar esta. Ahí otra bolsa, eh. Ten cuidado con todo lo que puede llegar a encontrar ahí, güey. Un frasco, güey. Es brujería, niño. Agárralo con algo, un palo o algo, güey. No, 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 no. Agarra una tabla, ponelo encima, no va a salir, güey. A ver. Pero no dejes ahí, bormillo, tonto. A ver. Ahí no pasa nada. No, 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 no. No pasa nada. No, güey, bormillo, no, no. Dale. A ver, amigo. Sí, esto es brujería, niño, ¿ven? Sí. Sí, ven. No, carnal. Quiero que vengas, hay trapos, hay hasta fotos, güey. ¿En serio? Sí, a ver. No puede ser, carnal. Te lo juro que sí, güey. A ver, déjame salgo, pues. Échame luz aquí y no me dejes solo, güey. Es que muy bravo, pues. ¿A poco muy bravo? Pues, ¿a poco no? Sale. Quiero que vean esto, güey. Oh, carnal. Y hay otra bolsa ahí adentro, güey. Fotos, discos. Todo es brujería. Te voy a decir una cosa, güey, la neta, niño. Ese tipo de tumbas abiertas se prestan para que la gente venga y haga averías, brujería, amarras, güey, tipo de trabajos, malación, envidia, malas suertes, etcétera. Entonces, yo estoy seguro que eso es brujería, güey. Porque se prestan las tumbas abiertas para que la gente venga y haga averías, brujería. Y ya se entierre, güey. Tenemos que hacer algo, carnal, después de esto. Acuérdame eterno, güey. Vamos a ver qué hayan los que hay ahí, mira. Mira, son frascos. Mira, ¿qué te dije? ¿Qué te dije, niño? Es un trapito. Son frascos, güey. Esos frascos contienen líquido, pues, de brujería. Son frascos, güey. Mira. Tienen cosas adentro. Es cierto, carnal. Pues, si no, ¿y las personas son unas ropas, güey? No, se ve pelo, güey. Espera, ahí como si fuera pelo ese. ¿Pelo? Sí, güey. Es loco, güey. Sí, güey. No, carnal, es tela. Es ropa. Es ropa. Puede ser una prenda, puede ser una prenda de la persona del trabajo. Vamos a manejar esto. Vamos a manejar esto aquí. Es brujería. Eso es totalmente brujería, güey. Hay otra cosa ahí, la saco, güey. Todo eso es brujería, güey. Pero no podemos. Es un 100%, te lo juro. Pero no podemos estar en contacto directo con eso, carnal. No, pues, no, güey. Porque ese daño se nos puede pasar a nosotros, güey. ¿Lo saco entonces? Sí, güey. Nada, güey. Nada de este tipo puede estar con nosotros. Échame luz, güey. No me dejes solo, por favor. Dame la lámpara, güey. Es bien negosivo, tú. Ya, quédate, güey, güey. ¿Qué onda? Todas son brujería, güey. Por eso cuídense. La mala es envidia de los vecinos, de los primos, parientes. Hay otra bolsa aquí, carnal. ¿De dónde? Todas son brujerías, güey. Sí. Sí, carnal. No hay nadie. Atenten las consecuencias, güey. Atenten las consecuencias. Eh, cállate la boca, güey. Mira, otro frasco. ¿Qué te dije, güey? Otro frasco. No, hombre, pá. Más chambita. El Steve Chambita. Mira. Mira, acá en tira. Otro frasco, mire. Oye, hay una mina. ¿Otro? Oye, es mucho eso. Es demasiada la bolquería de ese niño, güey. No, este no hay, güey. En bolsa sola. Solo de bolsa. Pero de todos modos, ¿no la queremos aquí o sí? No. Bueno. Vamos a proceder a acabar, a acomodar las camas. Eh, güey. No nos trajimos escaleras, carnal. ¿A qué? ¿Vamos por ella? No, no, no. Así es una escalera. Siento que nos va a robar mucho espacio, güey. Ven, amigo. Eh, güey. Pues si no venimos a descansar, güey. Solo el panteón, mire. Completamente solo. Y hasta ahora. Ya va. Rombo para Laguna, amigo. ¿Dónde? ¿Aquí te pongo? Sí, ahí. Y tú al fondo, pues. Pásame el otro, güey. Ey, sí, al fondo yo. Ah. ¿Por qué eres así, güey? ¿Por qué yo al fondo? Para que tú eres el más chiquito, güey. Ah, qué bebé. ¿Y yo qué culpa tengo? Dale, pues. Qué bebé. Desabuzón, Triqui. Triqui, mela. Bueno, te digo el Triqui, mela. Mira. Esa aquí así. Ah, con respaldo. Ah. Viejillo, mira. Ay, esto es tu... Tú estás de ruir, pues. Esta es mi morada, ahora sí. Aquí para adelante. Perfecto. Me aguanto, mira aquí. Salte para comer algo, güey. Ahorita que nos den sueño nos metemos. Oye, güey. ¿Y vamos a hacer nuestras necesidades aquí adentro? No. Está muy grande el panteón, gente, mela. Está muy grande el panteón. Vamos a pasar nuestras necesidades. ¿Cómo te sientes? Bien, güey. La verdad es que... Sí me sacó de dónde eso de la brujería, güey. Mucha brujería en ahí está, güey. No mentiras, mela. Si quieres, la abrimos. No, gracias. Esa sería liberarla, güey. Sí, moja. Entonces, a mí sí me sacó de onda. Porque ese es el lugar, al fin de cuentas, donde vamos a estar, güey. No sabemos si se quedó algo ahí. No sabemos en qué pedo nos estamos metiendo. Pero bueno. Continuamos continuando. Arre, pues. Y bueno, Triki, güey. Se ha llegado el momento. De la hora. Uf. Nos comenzamos, güey. Nos vamos a meter. Ahora tu mochila, pa. Nos vamos a meter, gente. Pero ahora es allá para quedarnos adentritos. El insecticida es muy importante. Sí, moja. Nos vamos a meter, gente. Ya casi es la 1. Donde quedó. Ya que es la 1 de la mañana. Así que vamos a meternos con todos los equipamientos. Dios nos bendiga. Dios te bendiga. Y vamos para adentro. Ya sin salirnos, ¿no? Es que esto ya es en ambiente acá, serio. Un ambiente taciturno, más bien. ¿Sí me explico? ¿Qué estás haciendo? Ah. A ti, niño. Dijo el otro. Queño, queño. Vamos al rato, niño. No, no, no. Ey, 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 ey. Vuelto, vuelto, vuelto. ¿Ricky? ¿Qué? Me vas a dejar. No, dime si me vas a dejar para seguir grabando yo, güey. ¿Estás jugando, güey? ¿Para qué te enojas? Te mostré mi teléfono mismo, que te lo lleves. No me lo voy a andar llevando. Te voy a pedir un balde. Ten, agárralo. Vamos a ir yo. Ten. ¿Qué vale esto, chaval? ¿El agua? ¿El agua? Me voy a dejar la mochila. Cierrelo, Amparo. Cierre la mochila. Tranquilo, tranquilo, hijo. Tranquilo, hijo. Hay un momento de descansar, en paz. ¡No! Que no, que no. ¿Entiendes? Chaval. ¿Cómo es? ¿Qué? Tranquilo, los dos pies siguen, los dos pies siguen, güey. Tranquilo, tranquilo, hijo. ¡Ay, ya! ¿Te gusta, te gusta? Ay, ya, ya se resbala, se resbala. Estoy tan más tenso, eh. Están más tenso. ¿Y hasta aquí adentro, güey? Me siento otro, otro. Ayúdame, ayúdame, ayúdame con esto, güey. ¡Eh, no, no, no vamos a salvar, tonto! Alejalo del fuego, güey. Alejese del fuego. ¿De qué? Del fuego. ¿Puedes explotar, güey? Sí, se queda explotar. ¿Qué? Sí, se queda explotar. Para la neta. ¿Qué bien, Augusto, pa? ¿Qué así, pa? Ah, fuck. ¡Uf! Ahí me taparé, ya. Se me está grabando. Hay, hay puros 3G, güey, no más. ¿Tres qué? Sí, mú. Conejo, viejo, para la llamada, no más. Sí, pero para el tío, para la llamada, no más. Mira, lo que vamos a hacer aquí. Vamos a... Vamos a hacer un... ¿Un qué? ¿Cómo te puedo decirlo? Ahí está, mira. Un altar, pues. Con las dos veladoras y con el Jesucristo en medio. Con eso ya se hace. ¿Qué es sentirada? ¿Qué es sentirada? ¿Apaga la luz, Riqui? No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Apagamos? No, 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 no. Arre, vamos a... Ah, por favor, güey. Arre, 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 güey. ¿Pero que apago las veladoras o apago las... ¿Cómo las apagamos? Pues se tira. Se la apaga y se la prende la mía. Ah, pues sí. Cobarde. No, 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 no. No, 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 no. Arre, apagala, Riqui, güey. Por favor, por favor, por favor. Necesitamos meterle esa zona a esto, güey. Hay que empezar a cotorrer aquí, un pedito. No, que pedito ni que nada, güey. ¿Cómo te quedaría un pedito ahorita? No, no, cómo te quedaría un pedito, güey. ¿No te gustaría? No. Hay gente, hombre. Sí, 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 sí. ¿Son? Hay gente. Son, son. Es gente que viene a visitar. Son mujeres, güey. ¿Sí? Son mujeres, güey. Oye. ¿Cómo lo, güey? Hay que salir, ¿no? Hay que salir, no nos van a agarrar aquí, güey. Apaga el poco, apaga el poco. Oye, oye, oye. ¿Cómo puedo apagar? ¿Cómo lo pago? O sea, corta el video. Y, pero, grabase en flash. Ok, espérate, espérate, espérate. Oye, güey. Se coló un ruidito, güey. Llego gente. Me veo. No, no te ven nada, pero... Yo como en carro ahorita. Güey. Se está llegando gente, güey. Sí, creo. A ver, graba. Creo, güey. Estoy grabando, güey. Sí, sí, sí. Oye. Llegó gente. Sí, ¿verdad? Oye. No mames, niño, güey. Llegó gente, güey. Sí, sí. Mira. Mira. Se apó. Oro, no, para. Dos, tres. Mira. Ahí está la gente. Ahí está la gente. Ahí desapareció. Mira, mira. Sube el brillo. Sube el brillo. Bien. Sube el brillo. Sube el brillo, carnal. Mira. 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 Ahí está la gente que te dijera. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Le quites el brillo, tonto. Mira. Suena muy gacha. Sí, sí, sí. La gente que viene a pistear abajo. Sí. A mí. ¿Crees que no vean? No, no creo. No, con la pongo. No, caracha, no, caracha, no, caracha. No se murió la desgraciada. Hay gente, Rosita, creo que vean esto. No creo que nos vean, ¿verdad? No. ¿Por qué vamos a la caminar? Ay, ay. Pero no solo aquí, ¿no? Ay. Ay. A ver, ¿no? Ajajaja. Ay, quédate. Ay, quédate. Cabe, álbum. No, no, no. Ajajaja. Son mujeres, güey. Yo estoy... Las mujeres. Y los morros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son dos mujeres, güey. Ay, te digo que ellos sin tener... Hable tan fuerte, carnal. Hable tan fuerte. Son dos mujeres. Hable tan fuerte. Son dos mujeres y dos morros, güey. ¿Sí, verdad? ¿Cómo que están tomando? Nos salimos, ¿no? ¿Vamos a ir para la casa? No, 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 no. Aquí vamos a dormir, no. Aquí vamos a dormir. Vamos a dormir porque nos van a torcer, carnal. Por favor, tricky, güey. Ay, chico, caracha, está bromeando, güey. ¿Qué podemos hacer para que se vayan? Mira, ¿le hacemos ruido? No, papá, vienen para calle y traen armas. Sí, traen armas. ¿Por qué no traen armas, güey? Vienen a pistear. Sí, papá. ¿Te echaste un pedo, verga? No, no hay miedo. ¿Y este olor? No. Una veladora, dijeron. Díganos a una veladora. Sí. ¿Y no te indúne? Ahí está la fogadita esa, güey. Sí, sí, sí. Uy, la fogadita esa. ¿Eh? No tope ese micrófono. Eh, no tope ese micrófono. Bacha, bacha, bacha. A ver, a ver qué. Hay que ver ahí, ahí es donde hay poquitos. Uy, uy, uy. Y luego puedo tener que ser que... Uy, anda cacho, anda la vieja, lo que dice. Donde hubo fuegos en esas quedas, anda cacho, andas. Son mujeres y babán. Ven, vienen para acá, vienen para acá. Ahí viene. Ahí, ven, ven para acá. Salí, ven. Ven, ven, ven. Págalo, págalo, págalo. Págalo, 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 págalo. Págalo, págalo, págalo. Págalo, 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 págalo. Agarra una de esto y párrala. No, 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 no. Y hasta botes detrás. ¿No hay más leña aquí o qué? No, no más con que prendas un papel y le atreta la lumbre. Pero yo digo, pues, para que salga, para que dan un ratillo aquí o qué? No, ya, no más venimos a dejar, prendemos la vela y... Aquí nos dejamos como unos dos, miren. Dos, tres. Dos ni para la arranca, miren. Ay, madre. Unos diez, quince, una proma. Que hay por ahí se metió. Una de tres promos más. Claro que me pierda. Acuérdate a jugar. Acuérdate a jugar, está bien en la puso. ¿Cómo es para acá? No, murciélagos. Buenas noches. Está muy chiquitito. ¿Qué pasa? Oye, ahorita he empezado a engañar aquí. Vamos para acá. Aja la pera, aja la pera, aja la pera. ¡Ahhh! 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 ¡Nos vamos, nos vamos! Nosotros ya corrimos, no hay que ir, viejo. Eh wey, apenas va empezando el video Tricky wey Te traigo una sorpresita Está bien loco este vato gente, la neta Pero aquí estamos cumpliendo los retos No, no Espérate, espérate, espérate No, no, tómate el rollo wey, la neta Te tengo una sorprise Ya van a dar las 3 de la mañana Y estoy planteando Que juguemos un fuego No Ay wey, Tricky Mira, nomás le voy a enseñar esto como una pista ¿Qué es esto? ¿Estás temblando wey? No, yo no voy a jugar wey En radio yo no voy a jugar wey, me tengo que yo no voy a jugar wey Cuando tú solo yo no voy a jugar wey ¿Viste aquí wey? El dedo wey ¿Qué? El dedo, el momo wey El dedo, el dedo, el dedo No niño wey, no mames wey En la raza volvemos a la normalidad Ya te aprendimos lámparas Yo tengo que nos vayamos ya, para neta No, déjate de tonteras wey Mira, ¿qué era su? Si, no, no te vas a ver ya Madre, no me dejarla aquí Quiero que me veas Wey, no me escandiles tanto wey, hijo Mira, ahí te ve No wey, no haces eso wey No tiene caso estar aquí wey O sea, ya, está tranquilo pues wey Toda la noche wey El quitará cátela El chiste con Pira está madre wey Te dije wey, si te vas a jalar Mira la sangre, mira la sangre Mira el pantalón en la sangre Si, ya te vivimos tricky wey Te vas a desangrar pobrecito ¿Por qué no te duermes y ya wey? Una buena, este, cucarachas Una buena cama Este, podemos también contar con una fuente de proteínas Muy amplia que son las cucarachas Un que otro lacrán Un otro lacráncito que espero que los hayamos matado con esa loción que le echamos Vamos, eh Ah ¿Y tú wey? Sale wey ¿No has pintado tú? Creo que yo no Ah bueno ¿En cuanto amanezca? En cuanto amanezca En cuanto salga el otro Además hay que descansar un poco aquí Yo vamos siendo bien caldado No te vas a dormir wey Si quisiera de la neta wey Oh y eso deja tú wey No viene incómodo por la sociedad Pero esto lo estamos haciendo porque la gente Y lo que la gente ponga en los comentarios Eso vamos a hacer wey ¿Se te afigura? Si, si la gente tenga Todo Ay, véntense de un barranco Lo hacemos No, yo lo hago wey, ¿lo haces tú? Ah, no, ¿qué es lo que voy a acá wey? Es porque me voy a aventar un barranco wey Pero con protección pues Con paracaídas como te gusta ¿Cómo te agradaría una carrerita de carritos? Ya los tengo ahí Con jabas Con jabas con llanto Tramado bien wey Me duele mucho la espalda Muy incómodo wey Es como un metro nomás wey Imagínate, ve como estoy wey ¿Ve este aquí wey? El dedo wey ¿Qué? El dedo Es el mamón wey El dedo, el dedo, el dedo No mames wey No te pases de verga wey Eso es mamón un paro wey No, niño Triqui, 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 triqui El dedo wey El dedo No mames El dedo, el dedo, el dedo que me encontré Un dulce ¿Quieres dedo? No, güey Se ha agudido el de trácatela No, güey Porque te espanto a verga Si me quedo callado me da miedo Y salgo fuerte también Porque puede que alguien llegue Nadie va a llegar ya wey Esa madre fue extraoficial Va a pagar la luz un paro Se va a acabar tarde o temprano esta luz Triqui, güey Pues si todo lo que se acabe cuando tenga que acabar pues Te quiero proponer algo, Triqui Pero no quiero que te asuste demasiado Déjame esto, déjame esto Tengo una sorpresa A ver Está bien loco este vato gente, la neta Pero aquí estamos cumpliendo los retos No, no No, no, espérate, espérate, espérate No, no, tú mate el rollo wey Te tengo una sorpresa No, no, no Te tengo una sorpresa No, no, no No, no, no Es una tabla nada más No, no, es otra cuadra wey Va a las 3 de la mañana Y adentro de la tumba Y en el panteón, no hombre Ya van a las 3 de la mañana Y estoy planteando Que juguemos un fuego No No Ay wey Triqui wey ¿Cómo pones traba viejo? Hay que jugar pues ¿A qué? A lo que quiera Ya lo encontré, ya lo encontré Ya, pero te dijera ¿Qué es esto? Estoy temblando wey El momento más chido Más pinche divertido Mira, Triqui Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira aquí Taca Es una huija wey No, niño wey ¿Tení más? No ¿No tení más? Nada, no Yo respeto mucho eso wey Yo también lo respeto mucho Ay, pero ¿por qué vamos a jugar entonces? Pues con todo respeto Vamos a jugar Hoy, hoy, hoy Hoy el perro Hoy el perro Mami, con que te asusta el perro wey Vamos a jugar aquí en medio de la vena No, yo no voy a jugar wey Yo no voy a jugar wey Yo no voy a jugar wey Yo no voy a jugar a esa madre Pero tú solo, yo no voy a jugar wey Yo creo que deberíamos estar enfrentados uno con el otro Yo no voy a jugar wey Más tú te digo ¿Y vas a jugar? No, 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 ¿qué hago wey? ¿Por qué no vas a jugar, Triqui? No, 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 ¿qué hago wey? Está bien loco, wey Vamos a jugar a esto Bueno, Triqui, wey Las reglas son simples wey Estas madres se llama El oráculo Que es básicamente nuestra... Nuestra vida de comunicación Con algún ser que pueda estar habitando por acá el primer paso es poner el oráculo en la letra g para empezar a jugar este juego pero no es un juego aclaro no es un juego pero es una tabla que pues da pues el efecto del juego aunque no sea un juego se pone en la letra g y se empieza a invocar de algún modo a preguntar si hay algún ser maligno aquí pues habitando de este espacio y no sé cómo cómo es que se mueve esta madre no sé si se va a mover y tranquilo hijo tranquilo está mal esto con la contra con tranquilidad bueno la otra vez va conmigo no ayúdame bueno porque yo no lo traje bueno pero te vas a quedar aquí conmigo voy a hacer ya se la arregla yo sé cerrar este rollo y todo yo respeto mucho su cuerpo respete mi decisión y habla después tenemos que preguntar si hay un ser aquí habitando este espacio y es importante que se mantengan las dos manos que we estás asustado no es importante que se mantengan las dos manos así como están viendo si sale la mano no hombre wey tricky wey casi me caga la cara wey vamos a ver una hoja una hoja te caga estás cagado entonces estás asustado y te está diciendo es verdad hijo de tu pangón creemos puedo empezar wey o te vas a seguir cagando hay algún ente ser o espíritu que esté esta noche aquí con nosotros si es así acompañarnos en esta sesión repito hay un ser algún espíritu que viva o que habite en este espacio en el que estamos en este momento repito 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 hay un ser o espíritu que esté habitando en este espacio no se mueve creo que lo estoy haciendo mal o que bueno vamos a hacer algo vamos a inventar una historia yo lo voy a mover pero tú dame preguntas a mí tú me preguntas a mí como si yo fuera un espíritu ándale ándale como si yo fuera un espíritu yo 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 no se juega con eso yo respeto mucho eso tengo trabajo mañana de payaso no jajaja otra pregunta mañana voy a soñar huevos con jamón si estoy adivinando un espíritu muy inteligente me vamos a bañar el día de mañana no jajaja el niño le gustan las sombras si me está controlando wey esta madre me está controlando wey jajaja no ya niño wey ya hay que descansar wey vamos a comer sushi mañana si dice trae hambre trae hambre le faltan así si 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 algún día se va a joder el pelo como lo hacemos para que si se mueva no puede ser un mejor así que no se mueva nada gente no sucedió nada realmente estoy ciertamente excepcionado o o o no pero el pánico se siente wey pues tres de la mañana wey algo estoy haciendo malo seguramente si pero mejor así ya wey estamos dentro de una tumba gente vean seguimos aquí dentro de la tumba en un panteón casi tres de la mañana algo esta algo algo la atención a todo lo que da yo creo que yo ando bien entumido wey la neta si si ando bien entumido yo voy a pegar una pestañada wey no se tu no puedo abrazar esta cruz nos encontramos esta cruz yo no se que sea pues la dejamos donde estaba no ahorita bueno mañana procedemos entonces señores señores a descansar vamos a dormir ya en serio puedes dormir ahorita wey quiero descansar wey no mas olvidarme de la cámara acostarme intentar de corrocarme wey o sea me estoy muy entumido por la neta vamos a darle pues vean que rollo que seguimos tres y media de la mañana ya casi la neta playa estoy bien malilla ya me puedo dejar solo a este vato puede verlo seguimos amigos quiero que vean estamos dentro de la tumba dentro de la lápida ya esta es una araña la neta me esta venciendo el sueño pero no quiero dormirme no quiero dormirme porque esta bien cabrón la neta ya se durmió ya los ojos lagrimados lo que hacemos gente para complacer a ustedes lo que hace es la necesidad estudien amigos estudien este cabrón si esta loco la neta wey voy a tratar de relajarme un ratito a ver si puedo dormir y we're ating our home a ver si puedo dormir un ratito a descansar faltan como unas tres horas mas o menos para que amanezca como a las seis seis y media amanece entonces tres horas creo que se van a apartar así si los quiere está dormido el viejo está dormido el viejo andan los borrachos tomando gente fuera con ruido hasta el crucifijo tiene la mano no lo quiere soltar no este viejo esta bien hardcore bueno bueno wey mira anda usted como el sueño que sueñín bueno mi cabrón mía verga bueno te voy a decir algo wey no estoy teniendo un sueño tranquilo ya 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 te lo juro wey te hace gusto? no se me siento no se wey como vámonos 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 como confundido vámonos 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 que yo voy a cumplir este reto wey vea la chingada que ustedes son van perro wey vente bueno ya wey voy a dormir ya porque tengo el cruce asi wey pues ahí te dormes ya no esta no me voy a dormir yo voy a dormir ahora te hago segunda te hago segunda te hago segunda agrazado me voy despertando y me encontré con una noticia me encontré con la noticia es que nos dejaron encerrados yo no se quien fue wey hey despierta wey despierta wey despierta te por eso te decia que no había que publicar el asistomo de clac esta bruntoso me arde la garganta me esta matando a mi buen dia esperame esperame ojala ojala a ver muchachense yo la buscarla aunque lo levantemos hay que darle la vuelta no esta mi cabron we nos mirarien estamos aqui en la vencerada subieron las historias de aqui wey en historia hermano pues si wey y yo acabo de hacer un en vivo que ibamos osea estaba viendo yo la tumba para ver que pedo y asi dije donde iba a ver que la hay wey una 7 wey 739 ya se ya se ya se piñata hay aqui cerca a ver si me contesta wey hey la araña la araña la araña casi te sienten hey que raro wey carnal te acuerdas que te dije que íbamos grabar en la tumba simon wey que paso nos dejaron encerrados aqui wey subimos una historia se me hace que nos dejaron aqui osea que vieron una historia y vinieron a cerrarnos pero como cerrarlos wey nos agarraron dormidos wey fue que te dije que iba a grabar este video ven wey un paro pues claro wey que vengas a ayudar a salir wey no podemos abrir wey la loseta lo pusieron encima nos pusieron la loseta pues simon en que tumba en que tumba es la que este la que fue hasta la escondida algo asi si un paro wey porque ya nos estamos desesperando wey ya esta gracias wey la garganta de hambre me prestas los 6 como ching wey tambien trago la garganta de secona asi si me explico ya dormimos y me fueron el viaje y ya no pudio wey a ver si no nos enfermamos wey que lindo que fui yo wey te vas a enojar si te digo pero porque me voy a enojar de que? de que hablas? porque me veo el brandillo y me preguntaron en la noche donde estaban wey ay hermanito mira tenes lista la mañana mentira en cual estan? en el de la lima sale como vas a decir eso wey pero son amigos wey hijo de su pinche y madre le diste un secreto de estado ponle que no haya sido el pero con un envío que haya hecho y haya dicho hey que rollo gente vayan y se explico ven malilla ya nada esta mirando eh uy uy aqui estamos carnal aqui estamos wey chanita aqui carnal Es esta wey Vamos, vamos, vamos No esta cayendo la escombra wey La araña otra vez wey Quiero agarrar el aire yo wey Bendito Dios compa Dale, dale Te vas a Los viejos librados De este martirio Gente no se anden metiendo a la tumba Si metanse Pero no diga donde estas Aguanté wey Aguanté Dije que esta allí wey todo Nos sacamos de allí wey Nos sacamos anoche wey antes de meternos Nos sacamos de aquí wey No le hicimos nada por no saber que pedo Y que bueno que esta aquí Y ahora que procede wey Con esa brujería wey Hay que quemarla La manguera estaba arriba de ustedes wey Y la crucesona esa Tengo un regal de grudas wey Por eso no la pudimos levantar wey Por que? Pues porque le pusieron esa madre wey Le pusieron cosas ríes wey esa Esa creo que este es Son maldosos wey Pinche gente compa Hago mucho sueño wey en esta wey Siento que estoy en otra galaxia No no y tengo sueño y coraje Y desesperación conmigo mismo Por que hicimos eso? Por supuesto Sabe que necesitas? Una bola de sopa para que te alivianes Bueno para nada wey Como le vas a decir wey? No hombre wey Lo bueno que se lo cheque afuera Sale Tiene como andamos wey Parecemos locos Loquito wey Hay que quemar esa madre no? Pero trae gasolina No Me ocupan todo wey Espérate Despuésricanes Función Community Unión Br fight perceptible orge Para la atención La atención Quidado Carrot Serv Windows C ** M Gracias.